Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Hoy cocinamos unas alcachofas en su salsa con espárragos. Atentos a los ingredientes. Para que las alcachofas no se oscurezcan, en un barreñito o cuenco le he añadido agua y se le añade el zumo o jugo de medio limón. Pelamos todas las alcachofas y las añadimos en el agua que teníamos preparada. Quitamos hoja por hoja hasta que se vea la parte clara de la hoja, que es la hoja tierna. ¿Lo veis? Ya va apareciendo. El poquito tallo que le hemos cortado también se pela y se le añade al agua. Tenemos todas las alcachofas peladas y lo vamos a pasar a una olla. Añadimos un poco de sal, una hoja de laurel y lo cubrimos de agua. Lo ponemos en el fuego y una vez que empiece a hervir dejamos que se cocine 15 minutos. En una sartén pequeña añadimos las 5 cucharadas de aceite. Cuando el aceite esté caliente se añade los 3 dientes de ajo picados y una cucharadita de pan rallado. Le damos una vuelta y apagamos el fuego y reservamos. Las alcachofas ya están tiernas y vamos a sacarlas y pasarlas a una olla. Vamos a hacer la salsa. Añadimos 2 alcachofas Los tallos de las alcachofas El aceite que teníamos preparado anteriormente y 3 casos del agua de las alcachofas Añadimos el preparado Dejamos cocinar 2 o 3 minutos más hasta que esté a nuestro gusto Ahora es el momento de probar la salsa si necesita mazar Para que las alcachofas no se partan moveremos en movimientos circulares y así no se parte la alcachofa Veo que la salsita ya está lista Me gusta así espesita Ya es hoy al gusto de cada persona Te recomiendo esta receta porque aparte de rica es muy sana Para dieta es ideal la alcachofa Tiene muchas propiedades Elimina el exceso de grasa Previene el estreñimiento Tiene un principio medicinal para el hígado porque es muy depurativo Para los diabéticos y dieta viene genial Si te ha gustado Si te ha gustado esta receta suscríbete a mi canal y activa la campana de al lado para recibir todas las semanas mi receta En las ventanitas te dejo la receta del puré depurativo que también es ideal para dieta y está muy rico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!